¡Muy buenas! ¡Continuamos! Assassin's Creed A ver si conseguimos llegar sin que nos vean Ese cabrón como se gire nos va a ver Igual que ese de ahí, ah bueno, parece que se ha girado Venga, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Y aquí lo registramos tranquilamente Sí, porque la camisa ya me estaba dando mucho calor Vale, perfecto Ya nos hemos quitado uno de los pesados del tipo Vamos a por el siguiente Uy, además hay un cofre ahí Chachi Cuando venga Un poquito más Un poquito más Desde aquí Desde aquí casi que podríamos saltar ya Pero... Tiene más pinta de que hay que saltar desde esta de aquí Hay un diferente Hay algún pajar por ahí abajo Y... pero están investigándolos Entonces para subir aquí Y... Este no lo hemos investigado antes Esperemos que no nos vean Que no miren hacia arriba Los cabrones Ahora tenemos que matar a ese de ahí abajo Matar a ese... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Y ahora hay que ir por aquí dentro Uff... Una caída aquí... Y... Nos va a dejar... Apañados Un poco... Un poco... Uh... Fue... Un poco... Si... Si... eh... Y ahora... hacia ahí... Con calma, sin prisa, sin prisa, que no hay guardias, no nos van a pillar, podemos mirar tranquilamente, bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, pobretes Hostia, que bueno ¿Qué tal por ahí abajo? ¿Pretenden fabricar nuevas armas? Leonardo, te ayudarás a detenerlos Esto no se me dio muy bien en el 2 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No me jodas que me he desincronizado Pero dicho, si esto no se me dio bien en el 2 ¿Cómo se me va a dar bien en el 3? En el brotherhood Que se maneja peor todavía Pero, 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 ¿por qué te vas para abajo? ¿Por qué te vas para abajo? El hombre se escapa abajo Cabrón, sube, sube 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 Encima ha fallado la sincronización ¿Cree, sube Networking ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda, 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 tira, 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 rápido Ahora íbamos medio BIM Medio Me habrá dejado esta parte, ¿no? No tengo que volver a destruir Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Eso ha ido, pero de muy, 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 muy poco Mierda, 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 mierda 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 Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Ahora vamos a correr el otro Tranquilamente Bueno, estamos por el otro tranquilamente Que se escapa Se escapa Joder, como me cuesta el segundo carro siempre Venga, ahora va la vencida Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Voy a dar la vuelta, vale Y ahora que tengo ¡Voltárselo a César! ¡Uf! No sé ni cómo lo he matado Ha venido directo para que lo mate Ha venido ahí, dame, 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 pégame, pégame Adiós, mi fiel ¡Guau! ¡Qué chulo! Sí, ya lo sé, ya lo sé Ya veremos si esto lo repito Porque el del bombar el otro El de la tanqueta Imposible No lo consigo ¿Qué pasa? Ezio, dicen que todos mis inventos Han sido destruidos Pero al menos he podido trabajar en algo Solo para ti ¿Qué es esto? Un ingenio con el que aterrizar desde gran altura Más simple que mi máquina voladora Y puedes portarlo contigo Gratis, Leonardo Vamos, un paracaídas Está igual Nuevos objetos desbloqueados en las sasterías Y se dan un saster para comprar el paracaídas Pero si ya me lo ha dado El Leonardo, ¿no? Vamos a ver Tenemos por aquí cerca una Un estandarte Mierda Y el barco A recaudar nuestros florines Señora Salga en medio ¿Dónde está el banco? Aquí Ahora ya invierto por invertir Porque Básicamente porque necesito las cabezas reducidas Para Para desbloquear La armadura final Ahora no va a haber ningún sasto por aquí cerca No Pues vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Misiones de asesinato Es que ya no nos quedan misiones secundarias Bueno, las hemos cascado casi todas ya Pues nada Vamos a seguir con la misión principal A ver Un teletransporte por aquí cerca Aquí Da igual Si la misión principal ya sabemos dónde es ¿En serio nadie se fica? De un tío entrando en las cloacas La última Es que tenía que ser Estoy pero para la vivo Que sigo Igual que yo te tengo ahí también En directo Muchas gracias por pasarte Además Y luego veo Cuando termines Veo la retransmisión Y veo las Las cinemáticas Ahora vamos a comprar el paracaídas Recipiente lleno Ah, vale Que compro paracaídas Vale, cuando me quede sin ellos Bolsa mediana Bolsa mediana Obviamente por 4.000 florines A la saca Y bolsa grande Por 4.000 florines A la saca Tintes de ropa no quiero Teñir capa tampoco Hostia 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 Un loco ¿Qué haces tú aquí? Feliz año campeón ¿Qué haces tú conectado por aquí? Tío Pulsa mientras caes para abrir el paracaídas Tenemos que subirnos a una torre y probarlo A ver qué tal va A ver Qué nos dicen Por aquí No Este juego no lo voy a No, no, no ¿Dónde? ¿Dónde? Buongiorno, Ezio Es hora de visitar Al amante de Lucrecia Bien ¡Lol! Ya se va a sobar a las 2 de la mañana Que pronto ¿Machiavelo? ¿Tienes pruebas? No No podemos dejar que la sospecha nos divida Los Borgia saben dónde están nuestros espías ¿Quién ha hablado? Maestro Maquiavelo preguntó por nuestra búsqueda de Pietro esta mañana Ezio Hombre Es que el Maquiavelo está siendo muy sospechoso Ya, ya se está pasando Mata a los atacantes para asegurarte de que no descubres el lugar El gremio y acompaña a la torre a rescatar No bajes de 5 bloques de salud Esta puede que la hagamos Pero... Después de la pausa Sed buenos, sed felices Hasta ahora Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-да-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-ra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-de-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias.